Desde la agrupación 1969 nos estamos sumando acá en este par internacional de mujeres, lesbianas, trans y travestis porque entendemos que las reivindicaciones de la mujer tienen mucho que ver con las reivindicaciones de la diversidad sexual ya que la persecución que sufre la diversidad sexual está relacionada también de género, está relacionada también a la alianza que tiene la Iglesia junto con el Estado. Por lo cual una de nuestras principales reivindicaciones es la separación justamente de la Iglesia y el Estado y que se terminen todos estos pactos que provocan una persecución hacia la diversidad sexual y de género. Si bien no somos mujeres biológicas, pero nosotras marchamos por nuestros familiares, por nuestras hermanas, por nuestras madres, por nuestras amigas y tenemos muchas amigas trans desaparecidas y queremos que de este lugar, de esta marcha, a ver si se hace justicia y tenemos una amiga que está desaparecida hace 25 días, Cintia Moreira, y queremos saber dónde está. Es muy importante que nos estemos sumando a esta movilización que es enorme, de miles de mujeres y de la diversidad sexual para poder arrancarle estos derechos y por supuesto también principalmente el aborto legal que es lo que venimos a arrancar más que nunca también para las mujeres y para las personas trans que son portadoras de útero.